¿Hang? ¿Hang? ¿Y por qué? Por lo que una gran alerta de spoiler entra en efecto. Déjame repetir las instrucciones. Cuéntanos qué momentos te sorprendieron más en los comentarios. Número 10. Luz roja, luz verde. Fue el primer juego y la primera vez que nos dimos cuenta de los verdaderos riesgos de la competencia. Después de aceptar la misteriosa oferta de un extraño, el endeudado chofer Sean Young es llevado inconsciente a un dormitorio parecido a una prisión donde les esperan hombres enmascarados. Las reglas parecen bastante simples. Gana seis juegos y gana miles de millones en premios. A pesar de las acciones, nadie parece darse cuenta a lo que se han metido. Incluso la sangre que gotea del primer jugador eliminado parece irreal. Se necesita la masacre de casi la mitad de los concursantes para que el horror cobre vida. Este es el preámbulo de lo que se avecina y el primer vistazo de lo que hará nuestros personajes cuando la muerte esté en juego. Número 9. El juego continúa. Un año después de la conclusión del concurso, Young parece haber dejado atrás la experiencia y se dirige a Los Ángeles para visitar a su hija. Eso es, hasta que ve a dos hombres en la plataforma de un tren jugando un juego familiar. Cuando interviene y encuentra una tarjeta de presentación que conoce demasiado bien, Gion confirma su temor de que otra ronda del macabro concurso está a punto de comenzar. Llama al número de la tarjeta y recibe una advertencia para que se mantenga alejado, pero un guión pelirrojo y rejuvenecido ya no es un caballo de carreras. Aunque no se ha confirmado una segunda temporada, este momento deja en claro que el juego y la historia de Gion aún tiene más por venir. Número 8. Doc, Su y Min-Yu caen juntos. Nunca hubo una historia más dolorosa que la de la mujer desquiciada y su novio homicida. El gángster Jan Dock-Soo y la manipuladora Han Min-Yu parecen poseer habilidades de supervivencia parecidas a las de las cucarachas. Forman una alianza, aunque Min-Yu advierte a Dock-Soo de las graves consecuencias y la traiciona. No toma mucho tiempo para que Dock-Soo lo haga, pero no hasta el penúltimo juego en el que Min-Yu obtiene su venganza. Al cruzar un puente de vidrio que podría romperse en cualquier momento, Min-Yu abandona cualquier deseo de victoria o supervivencia. Con locura en sus ojos y satisfacción en su sonrisa, se lanza desde el puente arrastrando a Dock-Soo con ella. Número 7. Tres pasos. Algunas de las mejores sorpresas del juego del calamar nos enseñan que los acertijos comunes pueden poseer soluciones poco comunes. Por ejemplo, el jugador 001 enseña que el juego de la soga no se trata de qué lado es el más fuerte, sino de qué equipo sabe cómo usar mejor su fuerza a través del tiempo y la ubicación. Sus compañeros de equipo tienen ventaja al posicionarse estratégicamente y tirando en el momento justo. Sin embargo, en última instancia, es la idea de Chu-San-Woo de dar tres pasos hacia adelante lo que lo salva. El movimiento hace que la oposición se tambalee y el equipo de San-Woo reciba la victoria. Parece que el cerebro es realmente el músculo más fuerte del cuerpo. Número 6. Asesinado por un huevo. Esto es similar a que te roben el dinero del almuerzo en el patio de la escuela... llevado al extremo. Los jugadores esperan en la fila por un refresco y un huevo duro, pero Doc-Soo decide que una porción no es suficiente. Corta la fila, lo que resulta en muy poca comida para todos. Cuando un jugador reclama a Doc-Soo por su comportamiento injusto, este lo golpea hasta matarlo. Los guardias no hacen nada y el dinero del fallecido se agrega al premio mayor. Al ver esto, los jugadores aprenden que no solo el asesinato quedará impune, sino que en realidad beneficiará su clasificación en el concurso. Es una exhibición espantosa que les enseña a todos las profundidades primordiales de la moralidad a las que son capaces de descender. Número 5. La revelación del líder. Así como el arma en el primer acto de una obra de teatro debe dispararse en el segundo acto, un hombre enmascarado debe tener un secreto. Ocupando ese papel en el juego del calamar, está el líder de los guardias disfrazados que operan los juegos mortales. Su identidad permanece oculta durante la mayor parte de la temporada hasta que Wan Joon-ho, un detective de la policía que se infiltra en la organización, descubre la verdad. Se entera de que el líder es su hermano desaparecido, Ino, quien anteriormente ganó los juegos en 2015. La supervivencia de Ino plantea preguntas inquietantes, incluida la razón por la que un hombre abandonaría a su familia por una operación que pone en juego vidas humanas. Esperamos que una segunda temporada nos diga más. Número 4. El jugador 001 está vivo. Esta entrada nos lleva de un hombre detrás de la cortina al siguiente. El ganador del concurso, Guion, recibe una invitación de Sugambu, el anciano con el que se había hecho amigo en los juegos. Descubre que el jugador 001, a quien creía ejecutado, todavía está vivo. ¿Quién es quien? Además, el anciano parece haber estado detrás de los juegos todo el tiempo. El por qué es la mejor pregunta que hace Guion. Reviviendo la infancia, aliviar el aburrimiento, buscando la virtud en una sociedad asolada por la desigualdad, la respuesta parecen ser todas esas cosas. Podría decirse que lo más inquietante es la revelación de que el hombre que parecía el más bondadoso de todos, podría crear un infierno tan artificial. Quizás es la forma en que el programa nos pregunta qué vida es el verdadero infierno de todos modos. Número 3. El ganador Hay un par de obstáculos en esta entrada. Es posible que hayas adivinado el ganador final, pero es la forma en que finalmente llegamos lo que hace que este momento sea tan memorable. Es impactante lo rápido que Guion pasa de la ira a la compasión cuando no puede decidirse a asesinar a Sang-woo. Y es absolutamente desgarrador cuando Sang-woo se quita la vida rogando solo que Guion tome las ganancias para ayudar a su madre. En un momento, todo lo demás entre ellos desaparece y solo quedan la vida, la muerte y el premio en la línea de meta. Guion podría ganar, pero nunca volverá a ser el mismo. Número 2. La muerte de Kang-sei Byok. Es posible que no te sientas inclinado a pensar muy bien en una carterista que robó tu dinero. A pesar de que esta es la introducción de Guion a Sai Byok, se convierte en su compañera de equipo. Finalmente, Guion reconoce el ingenio de Sai Byok y la valentía con la que se enfrenta a la adversidad. Ella se convierte en un faro de bondad en el matadero moral en el que se ha encontrado Guion. Después de que Sai Byok sufre una herida mortal, Guion suplica a través de las paredes por ayuda médica. Cuando le da la espalda, Sang-woo aprovecha la oportunidad para acabar con la vida de Sai Byok. La conmoción, la incredulidad y el dolor son evidentes en el rostro de Guion, y nosotros lo sentimos junto a él. Antes de revelar nuestro puesto número 1, he aquí algunas muy peleadas menciones honoríficas. El motín, el asesinato en el almuerzo incita a una ola de muerte. El voto, los jugadores deciden si el juego continuará y se reduce a la última votación. Guion gana el juego final de Il-Nam. Quizás la descendencia humana que Il-Nam estaba buscando todavía existe. Guion encuentra el cuerpo de su madre. Ella nunca vivió para ver que su hijo finalmente estaría bien. La muerte de Ali. Podría decirse que el personaje más noble es traicionado por su socio. Y antes de comenzar el próximo juego, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al juego final. Número 1. Todo el juego de las canicas. Estos 60 minutos nos pusieron al borde de nuestros asientos. ¿Por dónde empezar? Existe el giro de que los jugadores en realidad competirán con sus socios seleccionados. Luego está Guion usando la memoria deteriorada, supuestamente del jugador 001 en su contra. También está la traición de Sang-woo a Ali y la increíblemente afortunada victoria de Dock-su. Todo eso antes de que mencionemos la breve amistad de Ji-yeon con Kan Se-byeok, seguida del desgarrador sacrificio que nos dejó un nudo en la garganta. Cada conflicto y resolución trascendental abarca la elaborada moralidad y la vertiginosa narración del programa. Esta es una hora de televisión que merece una lista propia y si no has saltado de tu asiento, revisa tu pulso. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Cuál te pareció el momento más impactante del juego del calamar? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros impactantes videos de WatchMojo Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!